Sí, claro, es muy positivamente que el capitano del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos y esto siempre ha sido muy positivo y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente. Es como entrenador y yo creo que hay que buscar el mejor equipo para él, donde él puede brillar, buscar una posición en el equipo donde él puede sacar el máximo rendimiento que siempre ha dado a este club.